El gatito más peludo del mundo que tiene ojos de búho, Manul. Esos ojos son grandes y amarillos con pupilas que se contraen formando pequeños círculos. Sin embargo, algo más curioso es que poseen lo que se conoce como terceros párpados, lo cual les protege del frío y las frecuentes tormentas de polvo. Otra de sus increíbles características es su pelaje, el cual es más largo y denso que el de cualquier otro félido, útil para el frío de su hogar en Asia Central. Mientras acecha a sus presas, puede pasar desapercibido cuando mira por encima de las rocas, gracias a su cabeza plana y orejas cortas situadas en los lados de la cabeza. Los picas son sus principales presas, mientras que sus depredadores son zorros lobos y grandes aves rapaces, por ello estos gatitos establecen sus madrigueras en rincones inalcanzables para protegerse. El gatito más letal del mundo. Gato patinegro. Estos pequeños cazadores están bien adaptados para sobrevivir en los desiertos de matorrales del sur de África. Debido a las abrasadoras temperaturas de su hábitat natural, han desarrollado almohadillas negras en las patas cubiertas con un pelaje grueso que aísla sus patitas de la arena caliente. Los gatos de patas negras necesitan pasar mucho tiempo cazando porque su metabolismo es extremadamente rápido. En consecuencia, estos gatos son cazadores rápidos y ágiles, capaces de completar con éxito una cacería cada 30 o 50 minutos. Sus habilidades están tan perfeccionadas que tienen la mayor tasa de cazas exitosas superando a cualquier félido. Del 100% de sus cacerías, el 60% pueden ser un éxito. Toda una pequeña fiera. Cuatro datos sobre el poderoso león americano, el puma. ¿Caza para los lobos? Se ha mencionado que un puma podría cazar animales y dejarlos para que los lobos los encuentren y se los coman. Así el puma podría librarse de los lobos y estar en paz. Salta acantilados. Tiene patas traseras largas útiles para saltar y también para producir ráfagas de alta velocidad. El puma logra saltar 6 metros hacia arriba por un acantilado y puede realizar saltos cuesta abajo de hasta 12 metros. Es como un gato gigante. El puma tiene el tamaño de una gran fiera con las proporciones craneales de los félidos pequeños. Comparte la forma de su nariz, su cráneo ancho y su cara corta con los pequeños felinos. Además, no ruge como los leones, pero sí ronronea como si fuera un gato de casa. Su reino es extenso. Desde bosques tropicales hasta altas montañas, desde Sudamérica hasta Norteamérica, se encuentra el reino del puma. Este es el rey de los árboles, el leopardo, una bestia legendaria que durante mucho tiempo ha fascinado a los seres humanos. Cuenta con esas manchas que le hacen reconocible. Sin embargo, también existen ejemplares oscuros, los cuales son llamados panteras negras. Se distribuyen por gran parte del mundo, donde rivalizan con nada más y nada menos que leones, tigres y perros salvajes. Están en África y en Asia. Su reino va desde regiones desérticas hasta selvas. En el lejano oriente ruso hay un leopardo llamado el leopardo de Amur. En general, son poderosas panteras, fuertes, que saltan ágil y alto, que pueden correr a altas velocidades y trepar árboles. El leopardo es tan fuerte que logra trepar por un árbol transportando un cadáver más grande que él mismo. La comida regularmente la deja en los árboles para comerla después. Caza a más de 100 animales diferentes, matando a sus presas con un mordisco asfixiante en la garganta o en la nuca. Tres cosas sobre el fantasma de las montañas. El leopardo de las nieves. Un fantasma. En las montañas este gato se mezcla perfectamente con las laderas rocosas, haciéndolo prácticamente invisible. Hogar. Viven en 12 países. Los más conocidos pueden ser China, India, Mongolia, Pakistán o Rusia. Amos del invierno. Las montañas que los leopardos de las nieves habitan son extremadamente frías en invierno. Su denso pelaje les mantiene calientes en ese clima intenso. Sus grandes patas funcionan como raquetas de nieve, permitiendo que logren caminar sobre la nieve sin hundirse. La cola larga y pesada les ayuda a mantener el equilibrio mientras persiguen a las presas. También enrollan dicha cola alrededor de su cuerpo como una acogedora bufanda. Además, la ancha nariz del leopardo de las nieves calienta el aire frío antes de que entre en sus pulmones. ¡Hola! En esta ocasión te diré seis cosas sobre el enigmático gato de la jungla. ¿No es de la jungla? Un nombre más apropiado sería gato de pantano, ya que la especie suele encontrarse en lugares como pantanos. Habilidad y hábitos. Es un excelente nadador y no es estrictamente nocturno. Dieta. Roedores, lagartos, serpientes, ranas, pájaros, liebres, peces, insectos, ganado e incluso frutas durante el invierno. Hogar. Vive en una distribución geográfica bastante amplia por Oriente Medio y Asia. Aspecto. Sus orejas tienen un pequeño pero distintivo mechón de pelo negro en cada una. Amenazas. El gato de la jungla se enfrenta a la presión por parte de los agricultores, a la caza por su piel y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, tiene una población estable en la naturaleza. Cinco cosas sobre un gato que solo vive en Japón. Iriomote. Este gatito llamado Iriomote vive en una pequeña isla japonesa ubicada al este de Taiwán, llamada igualmente Iriomote. Tiene montañas, bosque y una fauna diversa. Come murciélagos. También aves, grillos, serpientes, cangrejos y como todo un felino, también roedores. En peligro. Es una especie muy amenazada. Solo existe en esa pequeña isla y hay pocos ejemplares. Amenazas. La pérdida de hábitat y la competencia con gatos ferales. Aspecto y conducta. Este curioso félido que también puede ser llamado Prionailurus bengalensis iriomotensis o Iriomote yamaneco. Tiene orejas redondeadas, pelaje blanco alrededor de los ojos, las patas son cortas y la cola es algo gorda. En cuanto a la conducta, son solitarios de hábitos crepusculares, al ser especialmente activos al atardecer y al amanecer. Este es el curioso gato de cabeza plana. Cinco cosas. ¿Cabeza plana? El pelo entre sus orejas es bastante corto. Esto, combinado con la colocación baja de las orejas, le da al gato una apariencia de cabeza plana. ¿Semiacuático? Los cabeza plana pueden sumergir su cabeza hasta 12 centímetros bajo el agua para capturar a sus presas. El pescado es importante en su dieta. Frutas y patatas. Sin embargo, también comen frutas y patatas dulces. Inusuales garras. Sus garras, como en el gato pescador y en el guepardo, no pueden retraerse por completo. Hogar. El área de distribución del gato de cabeza plana incluye el sur de Tailandia, Malasia y en las islas de Sumatra y Borneo. Dentro de este rango, este gato habita en bosques a lo largo de ríos y arroyos. Cinco cosas sobre un mini jaguar. El ocelote. Un poderoso rival. Hace unos años, se reveló un video insólito donde un jaguar caza a un ocelote. El jaguar parece salir de la nada y con su poderosa mordida se lleva al ocelote que momentos antes se inclinaba para tomar agua. Otros rivales. Si pensabas que la competencia ya no podía ponerse peor, error. El ocelote además puede ser comida de las intimidantes águilas arpías que tienen garras como de osos. También puede ser alimento para pumas y anacondas. Hábil cazador. Él también es un depredador. Caza animales como roedores, reptiles o aves. Es americano. Un requisito que tiene el ocelote para que un lugar sea su hogar es que sea vegetalmente denso. Estos sitios los encuentra en gran parte de América, pues vive desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Albino. En Colombia se registró un ejemplar blanco. Cinco cosas sobre el gato invisible. Félix margarita. Cazadores de serpientes. Se sabe que esta especie es intrépida cazadora de serpientes que ataca a víboras venenosas. Gatos del desierto. Se encuentran en el desierto del Sahara, en la península Arábiga y en partes de Asia Central. Invisibles. Sus huellas son casi invisibles. Además, se ha descrito que estos gatos cierran los ojos por la noche cuando los humanos se acercan, lo que les dificulta verlos porque se mezclan con su entorno. Excavadores. No son buenos escaladores ni saltadores, pero son excelentes excavadores. Utilizan su capacidad de excavación para cavar madrigueras y escapar así del calor del desierto. Orejas. Tienen orejas grandes, muy sensibles, que ayudan a dispersar el calor, detectar presas y a proteger los oídos internos durante tormentas de arena. Dos cosas sobre el gato veloz. El guepardo. Corredores. Son los animales terrestres más rápidos del mundo. Pueden alcanzar 112 kilómetros por hora en solo tres segundos. Tienen extremidades largas y delgadas, duras almohadillas en las patas, una columna flexible que les da sus largas zancadas, la cola que actúa como un timón, garras semirretráctiles que le dan un agarre sólido y aceleración rápida, grandes cavidades nasales para tragar oxígeno, y la forma de sus oídos internos les permite mantener el equilibrio y la cabeza quieta mientras corren. Cacería. Comienzan acechando. Son cazadores diurnos que se benefician del pelaje para camuflarse. Cuando sea el momento, correrán tras su presa e intentarán derribarla. Estas persecuciones cuestan al cazador una enorme cantidad de energía y suelen terminar en menos de un minuto. Si tiene éxito, el guepardo comienza a comerse su presa rápidamente. Mira sus orejas, sus ojos, sus colmillos. ¿Quién es? En esta ocasión te diré cinco cosas sobre el feroz lince boreal. Primero, el más grande. De todos los tipos de linces, es el de mayor tamaño. Detrás del oso pardo y el lobo, es uno de los carnívoros más grandes de Europa. Segundo, rivales. Además de osos y lobos, viven en territorios de otras bestias asesinas, tigres y glotones. Tercero, particularidades. Los mechones de las orejas le sirven para aumentar su audición y su cola es pequeñita. Cuarto, comida. Matan presas de hasta tres o cuatro veces su tamaño y suelen recorrer una media de diez kilómetros al día para encontrar a sus presas, las cuales son caribúes, liebres o zorros rojos. Quinto, ¿dónde viven? En Eurasia, como indica este mapa. Cinco cosas sobre el gatito más pequeño del mundo. El gato herrumbroso. Al final te diré qué tan pequeño es. Primero, superpoder. Tiene una visión seis veces más poderosa que la de los seres humanos. Segundo, regulador de plagas. Es el encargado de regular las poblaciones de roedores en su hábitat natural. Tercero, ¿dónde viven? Su hogar son los bosques tropicales de altura en Sri Lanka, Nepal e India, donde logra sentir el movimiento de serpientes y de otros depredadores, que consigue burlar entre los árboles. Cuarto, ¿comen frutas? Un ejemplar en un zoológico. Fue alimentado con manzanas, bananos, zanahorias y arroz. Quinto, ¿qué tan pequeño es? Esta especie puede tener apenas la mitad del tamaño de un gato doméstico. De hecho, los cachorros pueden caber en la palma de tu mano. Aprende siete cosas sobre el gato de las nubes. La pantera nebulosa. Primero, pelaje. Tiene grandes manchas irregulares a lo largo de su cuerpo, las cuales recuerdan a las nubes. Segundo, colmillos. Es el félido con los caninos más largos en proporción a su cuerpo. Alcanzan los cuatro centímetros o más. Tercero, neofélis nebulosa es su nombre científico. Cuarto, comida. Utilizan los árboles para descansar, pero también para cazar. Entre sus presas se encuentran el langur crestado o puercoespines como este. Quinto, viven en Asia, en países como India y Malasia. Se han extinguido de lugares como por ejemplo de Taiwán, donde había una subespecie. Sexto, depredadores. Tigres, leopardos y humanos son sus amenazas. Séptimo, peso. Llegan hasta 23 kilos. Aprende ocho cosas sobre el poderoso jaguar. Primero, mordida. Es tan fuerte como para perforar fácilmente el caparazón de una tortuga. Segundo, caninos. Pueden ser de cinco centímetros de largo. Tercero, garras. Son retráctiles. Quedan expuestas al atacar. Cuarto, rugido. El félido más grande de América es el único de todo el continente que puede rugir. Quinto, cadena alimenticia. Están arriba. Más de 80 especies pueden ser su comida. Sexto, tienen su propio día. El 29 de noviembre se celebra el Día Internacional del Jaguar. Séptimo, manchas. Tienen la característica de las huellas dactilares humanas. Son únicas para cada individuo. Octavo, peso. Llegan hasta 149 kilos, logrando superar a algunas leonas. Un saludo. Keepificio. Costume, agracias. eliang.